¡Ay de mí! ¡Si no era ti esto, llorona! ¡Ay de mí! ¡Suscríbete al canal! 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 No dejaré de quererte Y no era fiesto llorona Y no era fiesto llorona Y no era fiesto llorona Hay de mí, será bebé No dejaré de quererte Y no era fiesto llorona Hay de mí, será bebé Ay de mí, será bebé Concavi Concavi Concomcomcomcomcomcom Idame por Idame por Idame por No le quedé de quererte